hola hola cómo están bienvenidas un vídeo más la saluda rocio desde rocios boutique hoy lo que les voy a enseñar hemos visto mucho cómo meterla los vestidos desde vestidos de novia hasta vestidos regulares lo que hoy les voy a enseñar es cómo reducir la cintura y un poquito se puede decir que la cadera no necesariamente en una falda vean este la falda voy a poner por ahí es una falda entonces lo que yo voy a hacer si se dan cuenta es meterle todo esto de aquí yo ya planche puse mis alfileres obviamente en la persona planche para que me quede las marcas ven aquí se alcanza a ver el alfiler de dónde voy a empezar y dónde voy a terminar a lo que voy a coser yo ya avance ya abrir la costura nunca quiten los alfileres del otro lado hasta que termine en un lado recuerden siempre trabajar primero un lado y después que esté 100% terminado uno van al otro entonces yo ya abrí costuras lo que voy a hacer ahora es ir directamente a la máquina por el lado del revés y vamos entonces a coser donde mis marcas ya están hechas ok vamos a ver espero que se escuche y que se vea bien porque estoy como que lo hacía y no lo hacía tengo mi luz ahí ok como siempre ya saben si ustedes son nuevas y se les complica un poquito por favor y van en y van en antes de si se dan cuenta aquí tengo esta parte que es la que le la que tiene el moño enfrente entonces lo que yo voy a hacer es mantener esta segura con un alfiler para que no me vaya a tocar la costura yo voy a coser aquí arriba entonces lo que yo no quiero es que vaya vaya yo a coser esta parte porque me va a causar problema entonces esto lo que yo hago pongo un alfiler lo mantengo ahí junto y entonces vamos a poner otro alfiler que nos quede aquí sujetando perfectamente ambas telas y aquí es donde vamos a coser donde mis marcas de alfiler están lo ven vamos entonces yo ya había medido la parte de arriba es una pulgada y media lo que le voy a meter de la cintura entonces exactamente eso es lo que le voy a sacar pulgada y media de cada lado y después pues simplemente seguimos los alfileres las marcas como hice las marcas se hacen con la plancha si ustedes tienen una plancha de casa ponen algunos algunos algún tipo de tela encima normalmente forro funciona perfectamente y sobre el forro plancha nunca directamente porque yo uso este tipo de alfileres y a veces se tienden a derretir las las cabecitas y entonces vamos a manchar o a marcar la prenda que estemos arreglando y eso es lo que no queremos remate principio y final la puntada que yo estoy usando generalmente siempre la uso es de dos y medio la máquina pues ya saben que es una máquina industrial de la marca yuki pero todo esto lo podemos hacer en una máquina casera sin problema en el forro vamos a hacer exactamente lo mismo voy a ir algo que coincidan mis costuras y aquí tengo dos opciones una abro y cosa una parte primero y luego la de abajo y después vuelva a unir o lo que voy a hacer yo para ahorrar tiempo y queda igual va a ser hacer que me coincidan las costuras busquen la forma de que nuestra costura de aquí está nos coincida con esta para que no nos queden chuecas o torcidas como se diga está muy arriba vieron el alfiler está exactamente en la línea de nuestro hilo y de este lado está igual entonces que voy a hacer lo mismo coso pulgada y media y arriba en la cintura y después seguimos las marcas de nuestros alfileres es un poco similar al vestido pero recuerden que los vestidos pues son de una pieza y si no tienen una máquina o ver ni una máquina de zig zag ni tijeras de zig zag yo por ahí tengo tijeras creo quiero estar seguros no sé por qué veo más una y media tengo un poquitín más y qué va a pasar si yo tengo más de un lado pues que me va a quedar un poquitín más pequeño o grande según lo que sea yo acá estoy reduciendo y voy a descocer esta costura que no era la correcta de repente yo le metí un poquitín más pero acuérdense que a veces un cuarto de centímetro hace diferencia entonces por qué porque son dos piezas estamos prácticamente quitándole medio centímetro más entonces mucho cuidado con las medidas para que nos quede perfecto yo solo voy a hacer un lado para no hacerlo del vídeo tan grande o tan largo lo mismo que yo estoy haciendo aquí es lo mismo que van a hacer del otro lado entonces vamos a estar bien yo estoy descociendo acá ahí está una vez que yo ya hice esto lo que voy es a reducir costura siempre dejen por ahí un centímetro dos por si acaso tuviéramos que reajustar aunque debemos de siempre tratar de ser bien exactos suele pasar ok así que no no es tampoco malo yo lo estoy dejando aproximado si ustedes quieren yo estaba cortando un alfilet si ustedes quieren lo miden si no hacen como yo solo calculo ahora bien como está forrado yo tengo la opción de hacer over o de simplemente cerrar y en este caso yo solo voy a hacer con mis costuras siempre asegúrense para qué lado va la costura en mi caso va para aquel lado y voy a checar como lo checo en la parte del dobladillo hacia donde esté mi costura hasta ese mismo lado voy a pasar la costura que ambas costuras nos queden del mismo lado al menos qué nuestro vestido nuestra falda en este caso nos indique lo contrario pero eso no creo que vaya a pasar entonces qué hago aquí y vuelvo a cerrar y entonces básicamente nos quedaría solo plancha vieron de esta forma aquí se me cayó la fila de esta forma ya reducimos este lado lo único que nos va a tocar va a ser planchar perfectamente a abrir la costura y todo yo le voy a pasar el pespunte de aquí si se dan cuenta lleva una sobre costura yo se la voy a pasar Háganlo si no se les complica porque es importante para que nos mantenga las piezas de la falda en su lugar y bueno básicamente estaríamos terminando yo voy a trabajar en el otro lado como les dije es exactamente igual a como lo hicimos de este lado entonces lo único que me va a quedar aquí aquí mucho cuidado de que no vayan a coser la parte de abajo y entonces al hacerla ya esta parte de se dan cuenta se recuerda de aquí que yo no des cocino se pare de estas dos piezas si se dan cuenta quedaron perfectas no necesitan separarlas si se al menos que fuera muy poquito lo que vayan a meterle pero en este caso quedaron bien entonces solo nos va a tocar como les dije planchar y básicamente eso sería todo ya la reducimos como les dije este cliente tiene la cintura muy pequeña su cadera es grande entonces por eso es que solo estoy ajustando la cintura de este lado ya nos quedó entonces yo voy a trabajar aquí como les dije otra vez les explico rápido antes de irme una vez que ustedes tengan su marca asegúrense que en ambos lados sea lo mismo importante no puede ser más de un lado y menos del otro lado al menos que el cuerpo de la persona sea así puede pasar si pasa entonces una vez que tiene su medida correcta planche ponen un pedazo de tela de este yo les recomiendo forro sobre el húmedo y después pasen la plancha para que nos queden las marcas donde vamos a coser y no se vayan a quemar los alfileres y manchemos la pieza después de eso pues ya les explique movemos los alfileres ya sabemos hasta dónde vamos a terminar abrimos nuestra costura y como en este caso esta pieza está suelta también les explique cómo poner un alfiler para que no la vayamos a coser aquí y vea queda perfecta entonces espero que les sirva espero que lo hagan puede funcionar exactamente igual así en un pantalón si no tiene bolsas si tiene bolsas bueno ya haremos un vídeo más adelante cuando tengamos la oportunidad y hacemos como le meteríamos a un pantalón con bolsas en este caso pues no tenemos es una falda pero también se puede hacer en un legging o en un pantalón de vestir sin bolsas normalmente de mujeres son muchos no traen se puede trabajar de la misma forma pues yo espero que les haya gustado mi vídeo espero que lo lleven a la práctica y bueno si tienen alguna pregunta o sugerencia déjenme en los comentarios compartan mi vídeo y regálame un like las veo en la próxima bye bye